¿Está acercado aquí? Todo el día voy a pasar yo aquí. El armador, ¿qué digo? El constructor, ¿qué digo? Es santa. ¡No! ¡Es Jesús! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú en esa carroza? ¿Dónde vas tú en esa carroza? ¡Mamá! ¡Pamela! ¡Pamela! ¿En qué andas? ¡Mamá! Un saludo a la cámara. ¿Puedes saludar, princesa? ¡Princes! ¿Puedes saludar? Espera, se piso otro papel. ¡Saluda! ¡Ay, esto ya está para, por Dios! ¡No! ¡Dale! 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 ¡No, Mariano, esto está varios, ¿no? ¡No,ije! ¡Pongo el tornillito, Alín! ¡No! ¡No!